Buenos, buenos días, compañeros, buenos días, compañeros de sistemas. Buenas tardes, compañeros de informática. Este, pues, primero les deseamos una disculpa porque obviamente fue un error de que les programé el examen el primero de marzo, no el primero de abril. Entonces, este, les reprogramé el examen para este viernes. Ay, sin nada más la duda, al final de la sesión me dicen si pueden este viernes o se los puedo, o se los programo el miércoles o el jueves. Se los programé el viernes porque obviamente, este, se supone que es el día más libre, pero este, pero en caso de que realmente la mayoría no pueda, pues, se los programo otro día, o se los programo el miércoles o el jueves. Y pues, una disculpota, la verdad, sí, fue un error. Así que un lamentable error. A los de informática, no, los de informática sí hicieron su examen y debía haberles subido. O sea, ya les califique, o sea, lo que son las prácticas ya califique. Aquí el detalle es que los de informática, yo califique como a las doce y habían entregado como tres o cuatro. Entonces, pues, también es un problema. Y los de sistema sí entregaron la mayoría de las prácticas, pero este. Pero como falta el examen, la verdad, no las he subido. Ya las tengo desde el jueves, desde el viernes de la semana pasada, pero la verdad, se me pasó subirlas, se las subo ahorita, las. Tengo que salir a las doce. Espero que después de las doce las pueda subir. Este. Para que vean cómo les fueron las calificaciones. Hoy en la tarde les califico todo lo que hayan entregado el viernes en la tarde, sábado y domingo. No califica, sábado y domingo, digo, no son días laborables, pero este. Pero sí, les califico ahorita en la tarde. Estamos, o sea, este. Aunque nada más hayan entregado tres mensajes, lo cual implica que este. Este. Que no me avisaron los demás, ¿no? Pero bueno, voy a checar todo lo que le he trazado. Y este. Y lo voy a revisar de una vez. Entonces, este. Pues no hay problema. O sea, sí les voy a revisar. No se preocupen. Este. Pero. Pero. ¿Cómo se llama? Pero. Pues obviamente voy a tardar un poquito más. Obviamente yo creo que igual que ustedes, pues me quiero ir de vacaciones. Así que esto tiene que salir antes de que llegue el viernes. Ahora de nuevo. Este. En caso de que por la razón que sea me entreguen algo, no me lo entreguen antes del ocho, antes del viernes. Este. Yo salgo de vacaciones el nueve y regreso hasta el trece. Luego catorce y quince me desconecto de internet. O sea, por razones, por cuestiones de mis creencias. Catorce y quince. No estoy en internet. No contesto. No, no me conecto a internet. Entonces, este. Para mayor seguridad. Si les puedo revisar en vacaciones. Les puedo revisar a partir entre el dieciocho y el veintidós. Claro, si me avisan. Sí. Recomendable también. Este. No nada más. Mándenlo. Traten de mandar todo lo atrasado. O sea. Las vacaciones no nada más son para. Este. Irse a nadar o cotorreársela. No. Es para aprovechar el tiempo también. Y si va. Lleman materia. O sea. Prácticas. Que están mal desde la primera, segunda, tercera. Ya vamos en la cuarta. Este. Bueno, en la cuarta todavía no empezamos, pero. Pero este. Lo pueden enviar, ¿eh? O sea. Si tienen cosas retrasadas de la primera unidad, segunda unidad. Lo pueden enviar. Y lo revisaría hasta el día dieciocho. Entonces, están avisados. Hay el chance de que puedan entregar cosas retrasadas de la primera, segunda, y en este caso, tercera unidad. Hasta el día dieciocho. Y se los califico en este día. Regresamos el día veinticinco. Ahora, ya es oficial, porque ya es oficial, que el veinticinco vamos a entrar a mixto, porque no vamos a regresar a presencial completamente. Se supone que martes y miércoles, según cómo está el. El aviso que nos dieron. Estos días veintiséis y veintisiete. Ya vamos al salón. ¿Cuál? No lo sé. Hay que checar el. El este. Se supone que hay cambios. Entonces, la verdad, no he checado, ¿eh? Este. El problema está de que si checo, por ejemplo, hoy o mañana y luego me hay cambios el día ocho, pues vas. Vamos a tener problemas. Entonces, este. Mejor el día veinticinco, que es más seguro. Que el veinticinco regresamos todavía a distancia. Les digo en qué aula nos vamos a ver el veintiséis. Sí. Claro que como ustedes nunca han estado en el. También el primer día, pues va a ser un. Un problema, ¿no? Porque no van a saber. Necesitan un mapa. Un mapa del tecnológico. El salón número cuatro. Si vas al C6, pues igual. Buscas el módulo 6. Se. Y luego ya buscas en qué salón está. Los de sistemas normalmente están en el fondo cercano hacia atrás. Hacia. No sé cómo se llama esa calle, pero este. Pero es la parte de atrás. Los edificios que están más hacia las canchas. El edificio M. M3, creo que se llama. Sí. Pero es donde están normalmente los grupos de sistemas. Entonces, ahí es muy posible que los vea. Entonces, el veinticinco les diría en qué salón nos vemos para más seguridad. Este. Detalles. Se supone que el oficio dice que les tengo que tomar lista. Entonces, lo que estoy pensando es de qué. Ya me tocó de otros grupos de otras materias que los compañeros, pues tienen problemas, no? Porque de repente, por ejemplo, una muchacha de Carlinas me dice es que vamos a tener que ir en Semana Santa a buscar dónde me voy a quedar, porque pues obviamente no tengo. Van a tener y van a ser cientos de ustedes que vienen de Agualulco, de Lo Verde, no sé, de otro lado, de la Huasteca. Entonces, este, pues van a escasear los lugares donde entonces van a tener problemas. Entonces, traten de aprovechar estas semanas para que puedan arreglar eso. En caso de que no, o sea, y necesitan o no pueden venir. Este, no hay problema, no les pondría falta. Nada más avísenme a quienes sí les voy a poner falta. Les voy a poner falta a quien falte y que no haya entregado. O sea, o sea, que se vea que no le ha echado ganas, o sea, porque eso se ve mucho en las listas. En las listas se va a ver que hay gente casi no entregado trabajos. Entonces, si faltan. Pues lo siento mucho, les voy a poner la falta. Claro, no les voy a tomar en cuenta la falta, aclarando, pero sí los voy a reportar. O sea, los voy a reportar que no vienen. Entonces, este, los muchachos que sí están entregando, incluso aunque vayan reprobando, pero que sí están haciendo los exámenes y si están, este, ¿cómo se llama? O sea, están entregando prácticas y están haciendo exámenes. Igual no les pongo falta. Si es que llegaran a faltar por necesidad. Sí. Entonces, de mi parte, todo lo que pueda hacer para apoyarlos, lo voy a tratar de hacer. Sí. Yo entiendo que es difícil y es problemático para muchos de ustedes porque tienen que venir de fuera. Entonces, en ese sentido, todo el apoyo que yo les pueda dar con todo gusto. Claro, recuerden que todos tenemos un límite. El 3 de junio, a más tardar, tienen que entregar el 80% de todo lo que han hecho. 3 de junio. Aquí está. Sí. Si para el 3 de junio no tienen el 80% de todo lo que tenían que haber entregado, lo siento mucho, compañeros. El curso se acabó. Si llegaron al 80%, entonces les voy a dar toda una unos cuantos días más. Yo creo que hasta el 7 u 8 más tardar y ya. O sea, esa sería su segunda oportunidad. Aclarando que ahorita también les estoy dando segundas oportunidades. Entonces, si llegan a esto, también fue el extremo. Si alguien me llega al 9 o al 10 de que, profe, le quiero entregar todo, lo siento mucho. Ya no. Ya no. Y se los estoy avisando dos meses antes. Entonces, este, por favor, no me, evítenme la pena. Evítenme la pena, porque la verdad sí es muy molesto. Pero muy molesto de que el 9 y la última vez fueron cuatro alumnos. Y dicen, es que andaba afuera. Pues sí, pero hay internet en medio México. O es que mi familia, o es que se me olvidó. Pues lo siento. Digo, en un trabajo no te van a decir así, no. En un trabajo son mucho más groseros. Entonces, les digo, todo lo que es en el regreso presencial, lo que los pueda apoyar con todo gusto. Segunda estrategia. La segunda estrategia que espero hacer es este, como tengo grabaciones de los semestres anteriores, trataría de copiar esas grabaciones hacia los canales de este semestre, para que la probabilidad de que les pueda grabar las clases no es muy alta. O sea, de que vayamos al salón y de que hay una camarita y que grabemos y que luego me pasen el video y que lo suba a YouTube, no es muy alta la probabilidad de eso. Entonces, como lo es muy alta, mi idea está de que esas clases que no les voy a dar de forma virtual, les pueda pasar un video de los semestres anteriores donde ya di ese tema. Entonces, la gente que no se puede, que no puede llegar a la escuela, que tiene problemas, puede volver a ver una clase anterior. Yo se la pondría así, se la pondría con la fecha de esas, o sea, para que el curso se complete con eso. Son seis semanas que vamos a estar ahí, aclarando que de esas seis semanas puede ser que haya dos puentes. Entonces, serían dos semanas, serían cinco semanas y media, más o menos. Entonces, otra estrategia. Uno, los exámenes van a ser siempre virtual. Eso no va a cambiar. Las tareas y los exámenes siguen igualito a todo. Entonces, en ese sentido, nada cambia. Dos, las instrucciones donde explico cómo son las prácticas van a ser siempre en un lunes o un jueves. Es decir, los días que puedo grabar para que podamos mantener esa ventaja. Bueno, creo que sí es una ventaja porque en YouTube, cuando he visto las visualizaciones, los videos donde explico las prácticas se repiten mucho, o sea, se visualizan varias veces. Entonces, eso parece que funciona. Entonces, vamos a tratar de obtener una mezcla, una verdadera sección mixta, donde tratemos de aprovechar lo que viene en presencial contra lo que podamos aprovechar lo que viene en distancia, en distancia, lo que viene en virtual. Este, en el caso aquí, pues va a ser problemático porque si tenemos un salón con pantalla, pues está padre, conecto la computadora y punto. Pero si no tenemos eso, ¡guau! Lo que pasa es que todo es digital. Entonces, este, tendría que conseguir un cañón o tendría que darle la clase con pizarrón y, pues, mínimo. Llevo dos años que no hago eso. Entonces, este, sí va a ser un poquito más complicado. Esperemos que funcione. Bueno, yo creo que en estos dos años perdimos cosas y ganamos cosas. Entonces, de nuevo vamos a tener estas tres semanas, o sea, lo que queda de esta semana, más las dos semanas de vacaciones para implementar el cambio para todos. Para ustedes es un cambio, para mí también es un cambio. Y, pues, ojalá que salga lo mejor. Hay que echar las mejores ganas del mundo, la mejor actitud, eso siempre. Pero, este, pues, la idea es de que lo más que se nos pueda apoyar con todo gusto, ¿va? O sea, eso es, eso es súper, 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 súper importante, la actitud. O sea, yo siempre he pensado que si tienes la actitud adecuada, puedes salir siempre de todas las cosas que tú esperas. Ok, entonces, bueno, esos son los avisos para el nuevo cambio, otra vez el cambio. Entonces, este, pues, recordemos, ¿no? Que no, no, este, lo único constante es el cambio, o sea, el que digan, ah, pues, es que no es justo y... ¡Qué bueno! Vamos a regresar, voy a ver a mi profe, todo ese cuento. Este, pues, vean que ganan cosas y pierden cosas, ¿no? Entonces, este, siempre es importante que, este... Siempre es importante que entiendan que siempre, siempre todo hay una cosa buena y una cosa mala. Sí, o sea, de hecho hay un axioma que se llama, el noche no es gratis. El noche no es gratis significa que van a ganar algo y siempre van a perder algo. Siempre hay un intercambio, o sea, si te vuelves rico vas a perder ciertas cosas. Si te vuelves pobre vas a perder ciertas cosas. Si te vuelves, este, delgado vas a perder ciertas cosas. Si te vuelves gordo vas a perder ciertas cosas. Si te haces ingeniero vas a ganar cosas y vas a perder cosas. O sea, no hay nada gratis. Entonces, este... Yo creo que es parecido a este concepto de lo que vemos, el concepto de identidad. Podemos ver dos cosas que son iguales, pero realmente no lo son. O sea, siempre hay cambios, hay cosas que son de alguna manera o de otra. Entonces, bueno. Con lo que veíamos de conjuntos y veíamos de lógica y veíamos de álgebra. Este... En el caso del álgebra, como les comentaba, el concepto de identidades, cosas que son iguales. Este igual te dice que esto de esta A va a ser igual a lo que tienes acá. Lo cual es cierto. Es decir, si tienes un valor, un 1 y lo multiplicas por cualquier valor, pues te va a dar el valor que tienes ahí. Si es 1 por 1 te da un 1. Si es 1 por 0, pues te da 0. Es decir, puedes simplificar. En lugar de tener esto, puedes tener una simple A. Lo mismo tienes acá. En lugar de tener esto aquí, lo puedes tener esto acá. Lo del lado izquierdo, del igual, es lo mismo que lo del lado derecho. ¿Cuál te conviene usar? Depende de lo que tú quieras. Muchas veces se ha dicho que la educación es lo mismo. O sea, no importa que lo hagas virtual, que lo hagas. Y no es cierto. En realidad, depende mucho de ustedes. Depende mucho de nosotros. Hay docentes que nos adaptamos muy bien a la forma virtual, que no vemos esa parte. Y al revés, hay otros docentes que son muy humanos, de que te abrazo y te apapacho. Y la parte emocional pega mucho. Igual, hay muchos de ustedes que son más racionales, más fríos. Que eso es muy bueno en un ingeniero. Entonces, dicen, pues a mí no me importa que esté el maestro, que no esté, que esté, que esto, que lo otro. Lo que me importa es aprender y lo que me importa, pues es pasar y aprender, ¿no? Entonces, pues el modelo este se aplica muy bien. Porque, no, pues que ya me enfermé, ¿no? Que ya no vine, ya que esto. De todas maneras, sigo. No, entonces, este, es importante porque, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? De que cuando regresemos van a perder ciertas cosas que había y van a ganar ciertas cosas nuevas. Por ejemplo, en esta fórmula. ¿Para qué nos sirven las identidades? Pues nos van a servir para simplificar. Eso lo vimos en preparatoria. Y en preparatoria veíamos que tenemos una expresión y esa expresión, la, la, recuerda en la parte que donde tenías que factorizar. Encontrar factores comunes, encontrar identidades, todo ese tipo de cosas. La idea es que simplifiques. Pongamos un caso, y eso es interesante. Por ejemplo, con las grabaciones, la ventaja, o sea, que yo te grabe. Yo, más bien, de que yo me grabe. Pues la ventaja radica en que, este, para ustedes en que la clase es igual. O sea, a los del grupo de las 10, que estoy un poco más entero. Que todavía no estoy tan desgastado. Pues les doy la misma clase que a los de la una de la tarde. Cuando estemos en presencial, no. Cuando estemos en presencial, a mi grupo de la una de la tarde voy a llegar todo cansado. Digo, es el quinto grupo. Voy a llegar todo desgastado. Con la garganta así. Entonces, obviamente, tengo que dar la misma clase. Es obvio, por eso me pagan. Pero físicamente ya no soy el mismo, ¿no? O sea, realmente no es equivalente. Y, de hecho, en las equivalencias, en eso consiste. Son dos cosas que no son exactamente idénticas, pero sí equivalen a la otra. Es decir, mi clase de las 10 tiene que ser equivalente a mi clase de la una. Pero a mi clase de la una voy a llegar más cansado. Voy a llegar con la garganta más lastimada. Entonces, esperamos que no haya mayores. Claro, ya faltan unas semanas. Ya tampoco es tanto. Pero bueno. Entonces, eso es lo interesante en la equivalencia. En la equivalencia es que tienes dos cosas que son iguales, que te dan los mismos resultados. Pero que en realidad no son tan iguales. O sea, tienen cambios. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver cómo se hace esta optimización, que es muy interesante. Tú tienes la optimización. Tienes el elemento de arriba, que es este, que equivale a esto. Entonces, lo que te dice aquí es de que este, este elemento de acá arriba, esto de X por Z negada, todo negado, usando las leyes de Morgan, de Morgan, cambias este elemento por este elemento. Este y este son lo mismo, ¿sí? Es decir, cambias una conjunción por una disyunción negada. Si te fijas, este, aquí Z se niega una vez y se niega dos veces. O sea, Z como tal tiene dos veces, tiene dos rayas. Entonces, por lo tanto, una doble negación te queda así. Y al revés, X tiene una sola rayita y queda así. Y cambias el valor de la conjunción por una disyunción. Por la ley de de Morgan, cambias este término por este. Luego, por la ley distributiva, la ley distributiva lo que te va a hacer es, multiplicas este por este. Al multiplicarlo es X por X te da esto. Y por X te da esto. Bueno, sería esta X por X te da esto. Esta X por Y negada te da esto. Y por X te da esto. O sea, esto que ven aquí es el desarrollo por la ley distributiva. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. De esto que tienes aquí, por la ley de de impotencia, sabes que multiplicar X por X siempre te va a dar el valor de X. Es decir, lo puedes simplificar. En lugar de tener, por ejemplo, 4, 5, X, lo puedes simplificar uno solo. Luego, multiplicar Y por su inverso te da igual a esto. ¿De dónde obtienes esto? De esta tablita. ¿Sí? La ley de de impotencia te dice esto. Si tienes dos A, pues es equivalente a una sola A. Si tienes dos elementos que son inversos, pues equivalen a un cero. Entonces, a partir de esto, este término de aquí se simplifica aquí. Esto de acá se simplifica esto y te queda esto que tienes acá. Luego, de esto, por la ley de factorización, factorizas el AX y te queda así. Y te quedan estos dos. O sea, estos dos factorizados te van a quedar de esta manera. El cero lo puedes eliminar. Porque cualquier número que le sumas un cero, pues es también y de potencia. Es decir, por y de potencia puedes sumar todos los ceros que quieras y los puedes quitar. Porque te va a dar lo mismo. Es decir, tienes un uno y le sumas un cero, te da cero. Te da un uno, perdón. Tienes un cero y le sumas otro cero, te da un cero. Esto de aquí lo simplificas a esto. Y luego esto de aquí volvemos a aplicar la misma regla de acá. Ah, bueno, no. Esta otra regla es y negada más y. Y negada más y. Aquí encontramos un aquí este. O sea, A más A negada te va a dar igual a uno. Entonces, como esto de aquí dentro, sabes que se convierte en un uno. Entonces, sería x por un uno. x por un uno te da un x. Luego, aquí no lo ponen, pero x más x te da x también. Que también es una misma ley. Es esta. E A más A te da A. Entonces, x más x te da A. X nada más. Es decir, todo esto de aquí se simplifica a esta x de aquí. Y esto de aquí sigue siendo lo mismo. Luego, si multiplicas. Al multiplicar te queda x por x negada y x por z. x por x negada. Sabemos que x por x negada de acá arriba te va a dar a cero. Entonces, este término de acá se vuelve cero. Sería cero más esto de aquí. Cero más algo, pues te da que le puedes quitar el cero. Entonces, al final te queda nada más esto de acá. Es decir, que de todo esto que tenías es la expresión original. Se simplifica y te queda esto. Es decir, de una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro operaciones, cinco operaciones, seis operaciones, siete, ocho operaciones. Te quedan una. Y hablemos sobre el concepto de eficiencia, eficacia y eficiencia. Eficacia. Este. Vas a obtener el resultado que esperas. No importa el costo. ¿Sí? Eficiencia. El costo importa. O sea, obtienes los resultados que tú quieres, pero el costo tiene que ser el mínimo posible. Entonces, este. Lo que vemos y lo que obtenemos en ese caso. Es de que, este. Tú puedes tener todas estas operaciones de arriba. Y se simplifican a esto de abajo. Y esto es interesante porque lo que quiere decir es que la tabla de verdad de esto de acá es equivalente a la tabla de verdad de esto. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que yo ya lo había hecho alguna vez. Alguna vez en mi vida, este. Nightware. Creo que ya les había, ya había hecho. Este. El circuito de eso. Me voy a los archivos. Abrir. A ver. Actividad. 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 Circuito. Distributivo. A ver. Creo que sea. Esta es otra ley, pero también sirve. Este es un ejemplo muy simple, pero que también te puede servir. Este. Aquí, por ejemplo, tienes dos circuitos. El circuito de arriba. Y el circuito de abajo. Ah, pues es esto, precisamente. Sí, es lo mismo. O sea, tienes X, Y, Z. X, Y, Z. Este. Esto que ven aquí arriba. Es lo mismo que tienes aquí. Voy a copiar el. La. La figurita. Lo voy a pegar acá. Es. Insertar. Este. Un. Texto. Y aquí le voy a. Este. Le voy a tratar de pegar la. La imagen. Es decir, le copia la imagen. Y métela aquí. A ver. A ver. Si es que esto es como. Es una imagen. Copiar imagen. Y pegar imagen. Aquí está. Ya se ve. Ok. Esta de acá arriba. Es el circuito original. ¿Cómo sabemos que es cierto? A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos un. Una suma. Que dice que es X. Con Y. Si se fijan. Luego te dice que volvemos a tener otra suma. Que es esta de acá abajo. Pero es la misma X. Pero con la Y negada. O sea. Este circuito. Esta compuerta. Es esto de aquí. Esta otra compuerta. Es esto de acá. Es la misma X. Pero con la Y negada. Y luego. Este. Esto último de acá. Es este de acá arriba. Es una multiplicación. Donde tienes el valor de X. Y tienes el valor de Y. De Z. Pero negado. ¿Sí? Entonces lo que hace es. Este. La multiplicación. Y luego tiene una negación. Estos dos circuitos. Estas dos compuertas. Representen esto último de acá. Y luego después. El resultado de esta suma. Lo. Multiplicas. Que es. Es esto de aquí. Recuerden que si no hay nada en medio. Significa que es una multiplicación. Y luego el resultado final. Lo vuelves a multiplicar. O sea. Este de en medio. De los dos paréntesis. Es una multiplicación. Entonces. Equivale a esta multiplicación de aquí. Entonces. Todo esto. Es esto que ven arriba. Luego. La optimización. La optimización. Te dice. Que vas a tener esto de aquí abajo. Sí. X por Z. Esto es. Si se fijan. Este es X. que multiplicar a Z. Entonces. La pregunta es. ¿Realmente optimice bien o no? ¿Realmente utilice las reglas adecuadamente o no? Aquí le pongo. Aquí le pongo que la función es. La función. Va a ser igual. A. Voy a poner mayúsculas. X. Con más Z. Y. Igual. A. Este. A. X por Z. Que es lo que tenemos aquí abajo. Esto de aquí. Equivale a esto. X por Z. Este es. Un ant. Una multiplicación. Vamos a ejecutarlo. Vamos a verlas. Son tres elementos. Lo cual significa que son ocho combinaciones. Cuando todos son cero. Cuando X es cero. Y es cero. Y es cero. Y es cero. Se fijan que los dos no prenden. Se comportan igual. Le bajo el uno. Y los dos no prenden. Se comportan igual. Le pongo el cero. En el. En el. Y. Y. Ninguno prende. Le pongo el cero en el. Z. Y ninguno prende. Es decir. Los dos foquitos se comportan igual. Luego. Pongo el X. Y el Y. Y ninguno de los dos foquitos prende. Luego. Prendo el. El Y. Y el Z. Y ninguno de los dos foquitos prende. Pero luego. Prendo el X. Y prendo el. El X. Y el Z. Y los dos foquitos prenden. Y es lógico. Bueno. Vámonos de nuevo. Esto. Ahorita no puedo porque. Tengo los. Pero le pongo. Stop. Este. Le pongo aquí la tabla de verdad. De nuevo. La tabla de verdad. Tiene que ser una tabla. Y le tengo que decir. Que el número de columnas. Serían. Este. A ver. Serían tres para los valores de esto. Luego. Sería. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Son ocho columnas. A ver. De nuevo. Son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más los tres valores de X de a Y. Son once columnas. Y en el número de renglones. Son tres elementos. Por lo tanto. Sería. Dos elevado a la tres. Que sería igual a ocho. Más el de los letreros. Es nueve. No lo voy a hacer de todos. Porque es mucho. Pero nada más. Para darles una idea. Si si no. Esto se vuelve horroroso. Ok. ¿Cuáles serían los elementos de arriba? Serían. X. Y. Z. Luego sería. X más. Y. Luego sería. X. Más. Menos. Y. X. Que sería esto de acá. Y luego sería. Menos. X. Por. Menos Z. X. X multiplicando. Menos Z. Sí. Que sería. Este. Esto de aquí. Es. Esto de esto. Esto y esto. Serían los tres primeros. Luego el siguiente sería. Multiplicar. Este. X más Y. Multiplicando. Este. A X. Más. Menos. Y. Este. Que ese sería el segundo. O sea. Esta parte. Y luego la última. Sería. Este. Bueno. Esto de aquí. Esto que tenemos aquí. Y. No. Primero sería esto. Perdón. Y luego sería lo mismo. Pero negado. A ver. Esto lo voy a mover para acá. O sería. Esto. Pero negado. Condulce. Luego ya hacemos esto. Y al último. Ya sería. Este. Sería multiplicar estos dos. Y luego sería multiplicar por estos dos. No eran menos columnas. Ok. Es. Es esto. Y luego multiplicándolo por todo lo demás. Que te da toda la expresión. Vamos a ver los valores de X, Y, Z. ¿Cuáles son los valores de Y, Z? Todos son ceros. Luego la siguiente combinación. Este. X es uno. Todos los demás son ceros. La siguiente combinación es cero, uno, cero. La siguiente combinación es cero, cero, uno. La siguiente combinación es cero, cero, uno. Luego la siguiente combinación es cero, uno, uno. Y por último la siguiente combinación sería cero, uno, cero. cero, uno, y la última combinación es uno, uno, y uno. Aquí al final, solamente estos te dan uno. En todos los demás te va a dar ceros. Ahora, ¿por qué? Porque X más Y, pues te va a dar cero. Aquí esto te va a dar uno, te va a dar uno, te va a dar uno. No, no es cierto, aquí te da cero. ¿Por qué cero más cero? Cero más uno te da un, te da un uno. Cero más uno te da un uno, te da un uno, y te da un uno. X más Y negada. Uy, hay cierta, es que aquí me faltó. Bueno, perdón. Control X. Uf, no, no. Todos me los marcó en donde no me olvidó. Si es que aquí tendría que poner, antes de llegar a esto, tendría que poner Y negada, es decir, el valor de Y contrario. Y negada sería, si aquí tengo un cero, es un uno. Si aquí tengo un uno, tengo un cero, y tengo un uno, aquí es un cero. Luego es un uno. Luego es un cero. Luego es un cero. Luego es un uno. Y por último es un cero. Y ahora sí, haces la suma de X más Y negada. Entonces, el cero con uno te da un uno. Un uno. No te admiten los cero. Un uno. Un cero. Porque es este cero de aquí con este cero de acá. Cero con uno te da un uno. Uno con lo que sea te va a dar un uno. Cero con cero te va a dar un cero. Aquí es un uno. Y aquí también es un uno. ¿No? Ok. Bueno. La pregunta es, este, ¿cómo voy verificando que esto sea cierto? Pues lo puedo ejecutar. Sí. Y lo puedo ver aquí. Fíjense en esta compuerta. Que esta compuerta es la suma de estos dos. Es la suma de los X y los Y. Es X más Y. Entonces, cuando estos son cero, este me da un cero. Y es cierto. Si, por ejemplo, aquí en la siguiente combinación, este es un uno. Si se fijan, el resultado es un uno. Y aquí el resultado es un uno. Sí. O sea, la suma de X con Y te da un uno. Ahora, los valores de Y, pues obviamente son los contrarios. Eso no. Esto no se ve en las compuertas. Pero sí se puede ver, por ejemplo, en la de aquí abajo. En falta la. Esto de acá. X más Y con Y negada. En la Y negada, si se fijan los resultados. Vamos de nuevo. Cuando Y, X y Y, cuando es el primer lenglón. Podemos ver que el resultado de aquí es cero. Pero el resultado de aquí abajo. Este. El resultado de aquí abajo, que sería el resultado de este. Pues es uno. Chéquenlo aquí. O sea, el resultado de esta segunda compuerta. Es este valor de aquí. El resultado de esta compuerta. Es lo que van a encontrar aquí. En esta columna. Este es el resultado de esta columna. Es el que ven aquí. El resultado de esto. Es el que vas a ver aquí. El resultado de este. De X más. Por Y negada que es esto de aquí. Ahorita lo voy a. A ver. Lo voy a separar. Porque esto no. Me lo junto en lugar de. Ay, ahora ya no me lo quiero agarrar. Ah, no, pues sí es que estoy ejecutando. Ustedes van a ver que el resultado de esta compuerta. Es esta columna. El resultado de esta compuerta de aquí. Es esta columna. Dejen cortarle porque. Si no, no me deja. No me deja este mostrar. No. Eso me había faltado. Y esto lo cortó. El resultado de esto. Es el que te da en. En esta compuerta de aquí. De nuevo. El resultado de este. X más Y. Te da el resultado de aquí. Lo voy a copiar. Lo voy a ejecutar. El resultado de esta más esta. Te da esto. El resultado de esto de aquí. Te da esto. El resultado de X. Por Z negada. Sería el resultado de aquí. Si te fijas aquí. Te da un cero. Tengo que cortarlo. No lo puedo ejecutar aquí. Esto te da un. De hecho. También ahí me falta. Una columna. Si es cierto. Me falta una columna. Donde tenga el valor de Z negada. Para que pueda hacer esto. Si no. No lo voy a poder hacer. Es bastante laborioso. Pero. Pero lo más interesante. Lo importante. Es que lo puedes verificar. Puedes con el. Con el programa. Puedes darte cuenta. Si lo estás haciendo bien. O lo estás haciendo mal. Aquí cuando decimos. Z negada. Que es algo que me falta. Si se fijan aquí. Primero. Antes de calcular esto. Primero nega Y. Z negada. Va a ser el valor de Z. Pero cambiado. Entonces. Tengo tres ceros. Uno. Dos. Tres. De Z. Luego tengo un. Uno. Aquí lo cambio. Puedo un cero. Luego tengo un uno. Y por último. Tengo tres unos. Entonces va a ser cero. 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 Cuando hago la. La. La combinación acá. Que esto de aquí. Este es el resultado final. Oh. No. Aquí ya se equivocó. Control Z. Aquí lo que voy a. Lo que voy a buscar. Este. Oh. A ver. ¿Y tú? Sí. Esto ya me lo hizo un feo. Y aquí ya esto. Voy a quitárselo. Porque me hace. Tontera y media. Exacto. Entonces. Ya. Ok. No. No, 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 no. Ok. Sí. Si es que. Cuando corto. Son. Ocho combinaciones. Va. Ok. Z negada es esto. Entonces. Se dice. Primero es. X. Por Z negada. Aquí está la vez. Pero bueno. X por Z negada. X es cero. Y Z negada. Es uno. Por lo tanto. Es un cero. Luego. Uno por uno. Te da un uno. Luego. Cero por. Cero. Por lo que sea. Te da un cero. Luego. Por cero. Te da un cero. Luego. Es uno por uno. Te da un uno. Recuerden. Es uno por uno. Luego. Cero. Pues te da cero. Y luego. Te da uno. Por cero. Por cero. Te da ceros. Sí. Y luego. El negado. Pues va a ser lo contrario. Es decir. Uno. Cero. Uno. Uno. Esto. Es el negado de esto. Más bien. Es decir. Son negados mutuamente. Cero. Uno. 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 Esta columna de aquí. Es el negado de esta. Nada más que ya no los. Ya no los puse contiguos. ¿Sale? ¿Será cierto? ¿Cuál debería de ser el resultado? A ver. Si lo vemos aquí. Tenemos el primer lenglón. Si se fijan esto de aquí. Este que dice. X por Z negada. Es este valor. Este que ven aquí. Es el valor que sale de aquí. Luego. El valor que. Si yo sigo el siguiente lenglón. Que es. Una X cerrada. Si nos fijamos. En X por Z. Te da un uno. Fíjense que el valor. Cuando aquí te da un uno. Aquí te da un cero. Cuando aquí te da un cero. Aquí te va a dar un uno. Que son los valores que tienes acá. Que es la negación. Entonces. Esta compuerta. Es el resultado de esto. Y esta compuerta de aquí. Es el resultado. Esto de aquí. Es el resultado de esto. Pero negado. Sale. Entonces. De nuevo. Este X más Y. Esta columna. Es el resultado de esta. X más Y negada. Es el resultado de esta. Si. De hecho. Aquí también lo pueden ver. El resultado de Z negada. Está aquí. El resultado de Y negada. Está aquí. Depende de la combinación. Que tú tengas. Por ejemplo. Aquí que tengo la combinación. Uno. Cero. Cero. Que sería el segundo renglón. X más Y. Me debería de dar un uno. Y es cierto. Y negada. Me debería de dar un uno. Y es cierto. El resultado. El que tengo del lado derecho. Es un uno. En el segundo renglón. X más Y negada. Que es esto de aquí. Me debería de dar un uno. Y es cierto. X por Z negada. Me debería de dar un uno. Y es cierto. Z negada. Me da un uno. Y es cierto. El negado de X por Z. Que es esta de acá. Me da un cero. Y es cierto. Sí. O sea. Me lo está mostrando el programa. Me lo está mostrando. Que concuerda lo que yo estimo. En mi tabla de verdad. Con el resultado. Si eso está bien. Significa que estás haciendo bien las cosas. El programa te está diciendo. Si hiciste bien. O hiciste mal. Y eso es lo importante. Que tenemos que pensar. De decir. El programa me está. Diciendo. Si lo hice bien o no. Si no lo hice bien. Si yo esperaba un cero. Y me da un uno. Uno. Entonces. ¿Qué es lo que está mal? Uno. Pues no me equivoqué. De plano. No apliqué las tablas de verdad correctamente. Dos. Conecté más mi circuito. Estamos. O sea. Cuando ustedes sean ingenieros. Y falle algo. Cuando todo falla. Cuando nada falla. Cuando todo está perfecto. Todo el mundo feliz. No somos ingenieros. No lo logramos. Pero cuando algo falla. Tienes que hacerla al detective. Aquí por ejemplo. Tenemos dos cosas. Son. El circuito. Y la tabla de verdad. Si la tabla de verdad. No concuerda con el circuito. Una de dos. O el circuito está mal. Porque lo conectaste mal. O. Porque no está bien. Bueno. Cuando lo conectaste mal. No está bien conectado. O. No aplicaste bien las tablas de verdad. Sí. Si todo sale igual. Significa que está bien. Y lo verificaste. Y tu chamba es verificar. Muy importante. Verificar. ¿Por qué razón? Porque este. Ahora. Nosotros. Hasta el nivel de prepa. Nos mal acostumbran a que. El profe te verifica. Y el profe te checa. Oye. Y cuando no hay un profe. ¿Qué vas a hacer? Cuando estés tú como ingeniero. Y que. Te digan. Tiene que jalar esto. Tú solito. Lo tienes que probar. Y a ti te tiene que constar. Que jala. Entonces. Tienes que tener esa confianza. De decir. Jala. Funciona. La tabla. La tabla de verdad está correcta. El circuito está correcto. Y la expresión es correcta. Ok. Entonces aquí vemos. Que la tabla de verdad. Realmente concuerda. Con el circuito. Y. Como los dos prenden al mismo tiempo. Lo podemos ver en el último caso. En el último caso. El último caso. Tenemos. Que estas dos prenden. Bueno. Aquí no se ve. Pero. Debería de quedar. Que al final. Todo. Toda la expresión. Te debería de quedar. Voy a. Adelantarme. Porque ya no alcanzamos. Pero al final. La expresión. Te debería de quedar así. Te debería de quedar. Que nada prende. Hasta que. El valor de X. Y el valor de Z. Están prendidos. Es decir. Son verdaderos. Todos son falso. Falso. Cero. 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 Y hasta que no encuentres esto. Es verdadero. La tabla te va a quedar así. Lo interesante. Es que cuando haces la tabla de verdad. De esto. Te vas a dar cuenta. Que ocurre lo mismo. Que hasta que estos dos. No están en uno. No importa que el Y. Estén en cero. Es la única posibilidad. De que te regrese un valor de uno. Sí. Esto obviamente. Es una contingencia. Porque te da valores. De cero y uno. Pero es importante. Que sepas. Cuando prende. Y cuando no. Y eso es súper importante. Porque eso es lo que debe hacer. Un ingeniero. Es decir. Tiene que jalar bien. En estas condiciones. Y tiene que fallar. En esas condiciones. Si no falla. En esas condiciones. Salgo ando a chueco. Es como. Allí. Antier. Que andábamos. Arreglando una lámpara. Y de repente. Se empezó a prender sola. Entonces dije. Madre mía. Metí algo mal. No aislé bien un cable. Y por eso. Se prende sola. No aislé bien un cable. Es importante. Porque eso es lo que tiene que saber un ingeniero. Cuando te devuelve cero. Y cuando te devuelve un uno. Y eso es gracias a las tablas de verdad. Ok. Entonces detenemos esta cosa. Y por favor. Y por favor. Y por favor. Y por favor.